¡Suscríbete al canal! El invitado viene desde Yay Yay, se tomó un bus y se vino acá a CNN Chile, en Santiago. ¿Cuánto se demoró, Marcelo? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, me demoré aproximadamente una hora y media, una hora y media en llegar, pero más, estaba horrible el tráfico acá en Santiago, pero llegué, llegué bien. Le agradecemos por ese esfuerzo, le agradecemos por el esfuerzo de poder venir desde tan lejos. No, gracias a ustedes. Oiga, pero uno mira acá y ve a Kevin, por ejemplo, de Up, está Bob Esponja, está la ansiada Copa del Mundo, y usted me va a decir, está Snoopy también ahí, usted me va a decir que usted hizo todo esto. Exactamente. ¿Y cómo llega un joven como tú a tener este talento? ¿Cómo se dio cuenta qué materiales puede usar y todas esas cosas? Porque para la gente que está mirando nuestro generador de caracteres, arte visual. Le digo al tiro que lo busque en YouTube y se suscriba, porque es asombroso el nivel de especialización que has alcanzado con el tiempo. ¿Cuándo parte esta historia de arte visual? Arte visual parte de 2013, con una inquietud que tenía yo para, con mi tesis. De hecho, aprovecho de mandar un saludo a mi profe de tesis, Italo Zadini. ¿Qué estudiaste, Marcelo? Para profesor de arte. Profesor de arte. Egresado, me falta el título, ahí estamos. Y la idea era crear material audiovisual para el profesor. Era hacer tutoriales, qué sé yo, de cómo se hace una acuarela, cómo se hace su figura humana, parte así. Y después empezaron a llegar a los suscriptores, porque subí esto a YouTube. Pero, por ejemplo, ¿te acuerdas cuál fue lo primero que hiciste? Lo primero que hice fue en YouTube, es un tutorial de la naturaleza. Eso fue lo primero que hice. ¿Ya? Lo primero que hice y ahí estaba acompañado, sí, de un primo, de un primo pequeño. Pero a medida que fue pasando el tiempo, me fui como enamorando de YouTube. Y fui dejando, no de lado, el proyecto inicial, pero lo fui complementando con este tipo de cosas. Ya, ¿y cuándo comenzaste a hacer entonces estas figuras ya con formas populares? Por ejemplo, la Copa del Mundo es un símbolo transversal, universal. O sea, el que no conoce ese trofeo es porque, derechamente, vive en otro planeta. Sí, verdad. ¿De qué está, cómo está construida esa copa? Esto es una pelota de Plumavit o Telgopor, como me lo tuve que vender para otros países. Un tarro de pava fritas, no voy a decir la marca. Y mucho... La podemos dejar en la mesa para que la pueda ver ahí. Mucho papel de diario, papel volantín, cartón. Pero espérate, para construir esta copa, tú antes, no creo que te lances inmediatamente. Dices, ya, ¿con qué lo puedo hacer? Ahí estamos viendo el video del apoyo, ¿no? Ah, buenísimo. Estamos rompiendo la magia. Porque, claro, tú dices, ya, voy a hacer la Copa del Mundo. Sí. Pero, ¿tienes alguna referencia para construir el trofeo? La verdad es que no. ¿Has visto otro? ¿O cómo se te ocurre que esto va a ser el material que te va a hacer? Imagino los materiales primero. O sea, imagino qué es lo que me puede ser más conveniente para llegar a la copa. Ya. Y busco Pinterest, hay que decir, busco Pinterest. Ya. Si está, no la hago. Ya. No me gusta copiar, entonces prefiero tener alguna referencia y hacer algo propio. Ya, y entonces, ¿cuánto te demoró tomar? ¿Se ha construido esta copa? Porque... Estos son tres días. Estamos viendo el video que en el fondo tú ahí nos vas poniendo el total. Vamos viendo que el video va apurado, está editado, por lo tanto, está en un formato YouTube, ¿no? En la lógica de los videos de YouTube. Entonces, no queda toda la impresión del esfuerzo que significa que te demanda esos dos días. O sea, tú me decías, ¿dónde están los dos días completos? Claro. Pero, ¿cuánto tiempo de un día, por ejemplo, le dedicaste a hacer esto? Unas tres a cuatro horas por día. O sea, son ocho horas más o menos. Claro. Entre ocho a doce horas porque, de repente, es más tiempo. Claro. Y además me imagino que no es continuo porque muchas veces tienes que esperar que algo se seque o se pegue o qué sé yo. Claramente. O sea, de hecho, tuve que esperar que se pegara la base, que se secara, después pintar. Fue un gran trabajo, en ese sentido. Un gran trabajo. Vamos a saludar a la gente que ya está en la transmisión, obviamente, que hoy en día... Genial. Usted sabe que este programa se ve en cnnchile.com, en Facebook y en YouTube en vivo. Y, obviamente, que en YouTube hay mucha gente en este minuto porque es su casa, ¿no? Ustedes... Yo feliz. Claro. Vamos a ver, mira, aquí dice Nicolás Matías te manda saludos. Charlie Labs, aguante arte visual. Charlie Labs. Charlie Labs, que hemos tratado de ubicar, pero no ha sido fácil. Charlie Labs. Bunker Maker, dice, un maestro en cello, porque arte visual se llama Marcelo Meneses, ¿no? Sí. ¿En qué momento mis youtubers favoritos llegaron? Dice Lucky Studio. Aquí hay espacio para todos. Estamos cumpliendo casi dos años y, obviamente, hay mucho talento y, a veces, cuesta contactarlo. Entonces, cuando uno ya va pillando a uno, va encontrando a los otros. Es lo que uno ha aprendido haciendo producción estos dos años, por lo menos. Genial. Empezó Aguante Maker. Aguante Maker, ya. Ya. Perfecto. Y, bueno, otro saludo que vamos a ir leyendo también a la transmisión de Facebook. Marcelo, 2013 comienzas estos videos. Sí. ¿Cuál es el minuto en que tú dices, con este le hago el click? ¿Cuál fue el video que le fue bien, el primero que le fue bien y que tú sentiste bien? Este, de hecho. El de la copa. Este fue el primero. O sea, porque fui haciendo, terminé de hacer mis cuatro tutoriales que eran para la tesis. Y quedé con esa inquietud. La gente se empezó a suscribir, me empezó a pedir cosas. Y fue como, ya, sigamos. Sigamos este cuento, empecé a armar. Y después las inquietudes fueron mías. Empezar a tomar cosas que tuvieran en el trending, digamos. Y estaba el mundial. Entonces, ok, voy a hacer la copa del mundial, voy a intentar hacerlo. Lo es para mí, por cuánto Twitter que había de periodista. No me lo pescó nadie. De hecho, me lo pescaron al año siguiente, recién. Pero lo bueno es que como era el mundial, estaban todos ahí. Hay cosas que fueron, sí, hace dos años. Sí. Y, no, lo bueno es que este fue el que dio el puntapié, digamos. Ya. Justamente haciendo copa. Perfecto. Y, bueno, ahí estamos viendo cómo fue desarrollándose esta copa. Al lado, por ejemplo, vemos a Bob Esponja, a Kevin. Y que son de esta generación, de este tiempo. Personajes muy reconocidos también por los niños, por los adultos. Claro, ¿cierto? Hay un cruce interesante. Yo, de verdad, miro el Kevin y es impresionante. O sea, es algo que... O sea, es una manualidad que tuvo mucha... Déjalo ahí nomás, Marcelo. Sí, porque lo están mostrando ahí. Es increíble el detalle. ¿Cómo lo construiste este concepto? ¿Cómo se te ocurrió...? Kevin, yo cuando vi la película... De hecho, antes de iniciar Arte Visual, yo vi la película... No recuerdo el año, fue por el 2010, creo que fue app. Claro. Y dije, no, tengo que fabricar estas cosas. Y después, cuando llegó esto, empecé a ver igual cómo partí la copa. Viendo materiales que se puede ocupar. Viendo que no existiera ya en YouTube. Y ahí le di. Y son peticiones de suscriptores. Oye, pero espérate, yo te digo una cosa, honestamente. Yo creo que mucha gente en la casa la voy a representar con esto. Si yo te dijera, yo te quiero comprar ese Kevin. Porque puede ser, porque tenerlo en la... Por ejemplo, yo tengo varios personajes de este tipo en mi mesa de centro. Y yo te dijera, yo quiero comprar ese Kevin. ¿Nunca has pensado en hacer de esto un negocio más allá del video? Me lo han dicho. Me lo han dicho. ¿Y qué te detiene? ¿Qué no te hace dar el paso? Tengo un serio problema de cariño por las cosas que hago. ¿Ya? Entonces yo fabrico estas cosas. ¿No podrías hacer así como a fabricar muchos? Bueno, de hecho, tengo los tutoriales como si se me olvida algún paso. Pero, por lo menos los originales, no. Ahí están los originales. Pero, en fondo, por ejemplo, a partir de este Kevin se te ocurriría hacer otros Kevin. O sea, de hecho, tengo muchas ganas de hacer algo así. Me ofrecieron incluso un puesto en Feria Friki que se llama para tener mis cosas. Pero me falta el tiempo para crear cosas en serie. Claro. Por ejemplo, no sé, varios juegos. Además vas a tener que generar tu cadena productiva. Exacto. Porque, en el fondo, sabes hacer un elemento muy bueno. Muy bueno, de muy buena calidad. Pero ahora tienes que buscar el proceso, ¿no? Para que eso sea eficiente. Exacto. Entonces me falta, digamos, el tiempo para hacer cosas en serie. Porque, eso sí, me costaría colocarle el precio a las cosas. Mire, acá en la transmisión de Facebook. Bueno, eso es algo... Pero esto, poca plata no costaría. Leonardo Praxis dice, sí, somos varios los interesados en Kevin. ¿Ves? Si yo no estoy diciendo una barbaridad. En el fondo, cuando uno lo ve y... Yo lo vi y lo me sentí ahora en ese centro. Así que, tiene un buen negocio adhesivo del canal, ¿no? Puedes ahí hacer algo complementario. O sea, quiero hacerlo. Quiero tener un espacio para, no sé, estar todo un fin de semana produciendo. Y ver si después lo puedo vender. Mira, acá en YouTube, Felipe Blas dice, es difícil ponerle precio. Sí, él, Felipe Blas, le aprovecho y manda un saludo, es también un maker. Hace figuras en Papercraft. Que eso es una paciencia de chino. Y claro, él hace cosas que le han ofrecido mucha plata por sus manualidades. Y también, es el mismo problema mío. Es como, ah, no puedes hacerme esto. Claro, va a tener que... Ahí hay un tema que desarrollar. Bueno, tú hablabas, y ya incluso en la transmisión, que hay varios otros creadores de contenido que trabajan contigo. ¿Cómo se dan esas relaciones? ¿Cómo observas tú esta sociedad de los youtubers? ¿Te mueves con un grupo específico? ¿O te juntas con otros? Además, tú vives en Yayay, no estás siempre acá en Santiago. O sea, es muy difícil que yo me junte con youtubers. A menos que haya un evento. Un evento especial de youtubers. Ahí yo vengo, el YouTube Creator, el Code of the Awards. Ahí yo viajo y estoy acá. Pero relaciones con distintos youtubers es compleja. Salvo por internet, hay un grupo que tenemos de WhatsApp con algunos de ciencia y de maker. Cuéntense quiénes están en ese grupo de WhatsApp. ¿Lo diré o no lo diré? Algunos, no, hombre. Está Charlie Labs. Charlie Labs. Para tirarle el palo o el tiro. Ya me di cuenta que habíamos hablado desde Antofagasta, por eso no ha podido venir, así que... Está AstroBlock. AstroBlock, que estuvo hace un par de semanas. Está Bunker Maker, que es el primero que escribió recién. Está Felipe Blast. Están las chicas de Star 3, que son de astronomía. Es muy buena el canal. Perfecto. Está anotando Tomás Pardo, me imagino, los nombres para los próximos capítulos. Wiki Seba, que acaba de llegar a los 50.000 suscriptores, es muy buena también. Wiki Seba. Es ese grupo. ¿Y qué opinas de los otros youtubers hoy? Son muy buenos. O sea, yo conozco a varios. Yo conozco a varios. Conozco a Nitanzo Robón, conozco a Juan Pedro TV. Son muy buena onda. Nada que decir. Ya. Es quizás el contenido que yo no consumo mucho. Claro. Es poco distinto. Claro. Ya, fantástico. Pero o sea, hay que tener variedad en todo. Sí. Hay de todo. Así es. Dice Carina Rojas, ahora el chelo nos va a pelar. ¿Qué significa esto? Traducámosle a la gente que está viendo esto. ¿Por qué le voy a pelar? Es que ella es profesora ya de arte. Ah, es profesora de arte ya. Sí, pero no lo voy a pelar. Docente, saludos para usted. Es profesora. Muy bien. Saludos. Ah, mira, Camilo tiene un punto ahí. El tema de los derechos para comercializar. Claro, hay un tema de que hay que hacerse cargo. Es un tema. Es un tema. Oiga, hablemos de otras cosas. Aparte de usted hacer esta plataforma en YouTube, aparte, ¿qué hacen, Yaya? ¿Cuál es su rutina diaria? ¿Qué cosas le entretienen? ¿Qué cosas le hacen reír? ¿Con qué se emociona? Esa cosa de la cotidiana de cada uno. Yo soy muy del humor absurdo. A mí me gusta vivir alegre, a pesar de muchas cosas que han pasado en mi familia. Tengo momentos complicados, pero siempre digo la sonrisa a Flor de Piel junto a mi mamá. Mi mamá es como la partner, digamos. Es la amiga que también comparte mi humor, comparte mi locura. Y me gusta vivir así. Ahora estoy lamentablemente cesante, estaba buscando trabajo. Me entretengo haciendo retratos, me entretengo haciendo estas cosas, estudiando un poco más del audiovisual. Ahí estoy, un poco al debe, pero estoy estudiando. Y nada, me gusta eso. Me gusta esa tranquilidad que tiene Yaya ahí, pero hace falta quizás el recurso que está aquí en Santiago. Me hace falta eso. Claro, los pros y los contras están en la capital. Leonardo Praxis dice, bueno, yo conocí arte visual por un dato de Juan Pedro TV, otro muchacho que también es muy en la línea de enseñar a hacer cosas, sobre todo para ayudar en el tema audiovisual, que también nos ha acompañado un par de veces acá en alguno de nuestros programas. Un saludo al Guille, que es el hijo de él, que me sigue el canal de... Ah, mire. Así que un saludo al Guille. Muy bien, un saludo para él. Bueno, en el exterior, ¿ves algún otro canal de YouTube? ¿Tienes alguna referencia sobre tu trabajo de las manualidades? Porque además, si uno lee la descripción de tu canal, tu canal de YouTube, se da cuenta que este tema de las manualidades no es solo centrado en una cosa en particular, sino que quizás va un buen momento para que le cuentes al público ¿qué otras temáticas o cómo se divide el canal de YouTube que tú tienes en términos de contenidos? A medida que yo fui haciendo manualidades, tuve que ir separándolas porque ya se me estaban juntando mucho. Entonces, empecé a hacer speed art, que son estos dibujos que uno ve... Speed art. Speed art, o speed painting, creo que también se llama. Que son estos dibujos que se muestran en velocidad rápida, que son... aquí traje algunos. Ya. Están los especiales de película, que serían, no sé, Boa Esponja, Kevin, los voy apartando. Están algunos retos que yo tenía, que eran como retos como para seguir la tendencia, más que nada. Retos que te hacen los propios usuarios. Claro, ese es el último, de hecho. Uno de los últimos speed art que fue de Condorito, que de hecho lo compartió Condorito. La cuenta de Condorito. La cuenta de Condorito por Twitter. Ya. Feliz con eso. ¿Qué más? Tengo ese tipo de cosas. Más que nada, que todos se resumen manualidad, pero los divido en temáticas de lo que son las manualidades. Bueno, y además... Y humor absurdo siempre. Que Marcelo le pone un poco también esas pintas de humor para que esto... Algún sketch medio tonto. Es que lo que pasa es que... Ya. Yo he visto mucho... Y hablemos de... Porque ya, lo de tu talento, si a usted no le queda claro con lo que está viendo o con lo que ha visto acá en el set, no hay ninguna discusión. Eso está claro. Pero el mundo de YouTube también tiene el tema técnico, ¿no? Sí. Es algo que todos los youtubers que han estado acá, uno va entendiendo ya eso, han ido evolucionando. Se han ido dando cuenta que hay que ir haciendo alguna inversión o hay que ir haciendo algunas mejoras a partir de otras cosas que ves de otros youtubers. Exacto. Cuéntanos cómo ha sido esa evolución técnica atrás del video. Más allá del resultado de lo que tú subes. Yo lo primero que te voy a decir... ¿Qué has aprendido? ¿Qué le podrías contar a un muchacho que está comenzando en esto y que quiere escuchar que los videos le queden... Se vean tan bien como los que tú haces? Ya, a ver. Yo afortunadamente, dentro de los ramos que tuve en la universidad, tenía composición. Entonces, en la composición yo sabía cómo situar las cosas, por lo menos en una tela. Y es lo que yo traspasaba a la cámara. Entonces, sabía más o menos cómo encuadrar, cómo enfocar. Siempre he tenido yo el tema con el audio. Yo no tengo micrófono. Entonces, se me escucha un poco de eco. Entonces, eso es lo que tengo que ir mejorando. Mejorar un poco de iluminación. Pero, ¿qué le puedo decir a la gente que quiera crear material que también se dedique a mejorar la calidad del material que entrega? ¿Ya? Porque es audiovisual. Entonces, si tú tienes un material que quiere entregar, por ejemplo, este tipo de cosas, si no se ve bien, no vale mucho la pena. Y a medida que fui avanzando mi canal a través de los años, fui intentando mejorar eso, mejorar la edición, mejorar, no sé, la música que se escuchaba de fondo, que antes se me escuchaba muy fuerte. Pero todavía tengo que mejorar. Espérate, ¿y esas correcciones que tú has ido haciendo? ¿Tú mismo te diste cuenta de eso? ¿O los usuarios te van diciendo, debería hacer esto? Compartido. Compartido, sí. Y cuando un usuario te dice, deberían mejorar esto, ¿te lo tomabas bien? Yo me lo tomo bien. Al comienzo te complicaba. No, yo me lo tomo bien. Y yo soy de las personas, creo que soy de los pocos youtubers, que contestan casi todos los comentarios. Aunque sean trolleos. Todos. ¿Y qué le dices a un troll? ¿Cuál es tu recomendación para los más jóvenes de cómo se trata un troll? Es que si uno le responde en mala, digamos, al troll, lo alimenta. Alimentas al troll. Entonces sigue esto, es un círculo vicioso. Pero no, yo trato de responderle de manera normal. Qué lástima que no te gustó el video. Muchas gracias por pasar. Aprovechaste de darme una visita y listo. Sería todo. Alguna vez se le respondió a trolls que me critican por algún acabado de la pintura y yo les explico todo en la parte técnica y ahí queda el troll. Ya, o sea, pero espérate, en el fondo tú estás planteando algo que va en contra de la norma o de lo que se estila en internet, que es no darle bola a los trolls. Claro, yo les doy bola una vez. Ah, ya, o sea, si en la siguiente te siguen provocando ahí ya. ¿Y los bloquea? De hecho, no bloqueo. De repente sí bloqueo palabras, o sea, obscenas. Eso es como lo que bloqueo porque me siguen muchos papás, me siguen muchos niños, es como estoy ahí. Oiga, uno de sus últimos videos, por lo menos, que tiene destacado su portal de... Ya saben lo que viene, ¿está? Ya. En su canal de YouTube es el video de Policarpo. Policarpo. Que usted lo hizo, Policarpo. Personaje de 31 minutos. Mi versión de Policarpo, digamoslo así. Entonces, acá, en la televisión de YouTube, acá, que yo estoy mirando acá en mi tabla. Qué terrible. Dice, Aríngel, le dice que Chelo haga la voz de Policarpo. Oh, no, qué terrible, ¿por qué? No, pero cómo, si usted tiene que responder a los retos. Hubiese traído a Policarpo para ser el personaje. Pero un poquito, a ver cómo se hacía Policarpo. ¡Estamos en CNN! ¡Top, top, top, top! Excelente, excelente, muy bien. Lo que pasa es que hice ese video y, claro, etiqueté a 32 minutos por si acaso, digo. Y vieron que imitaba a Policarpo y lo compartieron en todas sus redes y... Muy bien, bien. Oiga, y acá hay otra persona que dice... Las cosas que me hacen. Felipe Blas le había dicho, ah, alguna voz de doblaje, eres seco para eso. O sea, tenés una beta de imitador también. De hecho, trabajé en doblaje una vez. ¿Y qué otra imitación nos puede hacer? No, no, no soy bueno para imitaciones, sino que el doblaje, cuando se vuelvan pelitos. Doblaje, ya sí, claro. Hace la... Mire, Fernando Uribe le dice en la transmisión de YouTube, saludos, Chelo, soy gran fan, seguidor desde los inicios de arte visual. Saludos a él. Saludos a él. Se pasó. Catalina Marchand, soy tu fan, con un emoji de gatito. Catalina Marchand, soy súper cata. Tiene un canal de YouTube. Ah, también. Sí. Sigue anotando. Todo lo que voy nombrando. Muy bien. Ahí aprovecho de pasar todos los avisos. Chilenito TV dice... Uy, gran valor. Tremendo canal. Otro canal también. Ah, no más. Mire, tremendo canal. Ahí sí que le hicieron CNN, arte visual, mezcla talento en las artes y humor. Cristóbal Castro pide que los saludemos. ¿Algún contenido de YouTube que consideres tóxico? Pregunta... Sí, aquí no viene solo a recibir halagos. No, no está bien. Está bien. Es que tóxico... Es que hay un par de canales tóxicos. No los quiero nombrar porque les daría publicidad. Pero hay un canal... ¿Pero chileno? Sí. Sí, totalmente. Es el canal de ancho, digámoslo así. El canal de ancho es un canal súper tóxico, digámoslo así. Y hay un canal... O sea, ¿canales de crítica? No. Porque de repente me pueden preguntar por qué hay crítica. No. Ya, perfecto. Tóxico, no sé. Yo creo que contenido medio bajo no más alguno. Oiga, Cristóbal está pidiendo que los saludos de ustedes, no yo. Cristóbal. Un abrazo, Cristóbal. Bueno, ¿cómo te planteas ante el tema de las métricas? Es algo que nosotros hemos contado durante estos dos años, tratando de educar un poco también a nuestro público que es de la televisión y que no conoce estos términos. Que tiene que ver con la audiencia digital y que te entrega un detalle muy grande, ¿no? Desde dónde se conectan, con qué dispositivo te ven, cuántos minutos te vieron, cuándo tu video empezó a irse a cualquier parte. ¿Qué has aprendido de eso? Cuando tú, después que publicas los videos, ves las métricas, las analizas. O sea, yo lo primero que aprendí fue a publicar un video en cierto horario. En cierto horario que lo ve harta gente de, no sé, México, que de partida México es el país que más sigue el canal. Y que eso le pasa a todos los canales chilenos. Bueno, México es un gran consumidor de YouTube. De ahí aprendí más o menos hacia dónde va la micro, digamos, qué cosas subir, qué contenido le gusta al público. Uno ve los pics de los videos y ahí van, ok, por aquí me tengo que ir. ¿Y cuáles son los videos que tú crees que funcionan mejor? Lamentablemente para mí, por ejemplo, el video que puntea el canal es uno de Pokémon, por el boom de Pokémon GO. Y yo hice una Pokébola, más que nada, confieso, para colgarme de Pokémon GO así. Claro. Pero además era un objeto de deseo en ese minuto. Sí, entonces yo para colgarme, incluso el título puse una Pokébola no apta para Pokémon GO, para colgarme eso. ¿Ya? Y claro, lamentablemente uno se tiene que, no sé si colgar, pero tomar... Ahí le estaba mostrando, ¿eh? Ahí está. Tomar justamente... Oye, pero me quedó... No, de hecho está decente. No, de hecho está decente. Usted tiene un talento asombroso. Nos quedan pocos minutos... El logotipo también lo enseñó por ser eso. Nos quedan pocos minutos, Marcelo, y te quiero hacer una pregunta. Dígame. Al ver tanto talento y escuchar que tú estás sin trabajo en este minuto, es inevitable pensar que por la virtuosidad de tus condiciones y por el lógico camino de la vida es algo que debería durar poco tiempo más, que deberías encontrar un muy buen trabajo. Claro. ¿En qué te gustaría trabajar o estar en cinco años más? ¿Dónde te gustaría estar en un escenario ideal? Así como si la vida te diera la oportunidad de decir, elige el lugar donde quieras trabajar y a lo que te quieres dedicar en los próximos años. O sea, yo siempre lo he dicho, esto lo he conversado también con amigos, yo feliz de profesor toda la vida, feliz de profesor toda la vida, pero me han planteado muchas veces, bueno, yo estuve trabajando en Melate con un huevo en salida y conversando con algunos productores, con algunas personas, es como, pucha, hace falta también el espacio infantil, pero bien hecho, no sé, no quería decirlo, pero un arte attack en Chile, una cosa así. Entonces tener un espacio así sería también genial. Tratar de llevar esto a otro espacio, a otro público, no que esto se vaya a televisión, porque me gustaría seguir también en YouTube, pero llevar un espacio, tener un espacio así, a horarios que están muertos los fines de semana, digamos, sería buenísimo. Mira, ahí está el aviso, pues, ya, porque en el fondo, evidentemente aquí, cualquiera puede decir, yo quiero hacer un arte attack en Chile, pero el problema, que para hacer eso hay que tener el talento de este señor, porque en el fondo si yo lo puedo plantear también, yo trabajo en un canal de televisión, pero voy a poner puros tubitos de confort acá. Usted ve un canal, él ve un tutorial y lo aprende, es fascinante. ¿Ve? No, así que, bueno, Arte Visual, Marcelo Menezes, te queremos agradecer mucho. Vamos a dar un saludo. Pero, por supuesto, todo va a dar un saludo. Un beso gigante a mi madre que debe estar trabajando, María Leonor se llama ella, así que un beso enorme a mi partner, partner de YouTube incluso me ha grabado, así que... Ah, muy bien. Una gracias, gente. Así que, saludos para esa madre que generó a este muchacho con tanto talento. Marcelo, mucha suerte con todos sus manualidades que nos tienen realmente asombrados. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana en otro capítulo de en directo acá en CNN Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!